buenos días mi gente buenas tardes buenas noches de dependencia de la parte del país donde se encuentren ya ustedes saben estoy aquí otra vez con ustedes Keith Brown el fanático del género ya que sabe de qué estoy hablando ustedes saben que yo he hecho muchas amistades si no lo sabía no aquí en el canal que me está ayudando gracias he hecho muchas amistades que las cuales me son interesadas como yo seguidoras de género y me escriben y comentamos y debatimos temas incluso cuando se puede también hablamos por teléfono y eso así que atención porque ya he escribido por messenger Keith Brown soy Keith Brown en todas las redes sociales hasta que interesa Keith Brown 01 Keith Brown en youtube Keith Brown donde quieras Keith Brown k-i-d-b-r-o-w-n Keith Brown ahí pueden conversar conmigo proponerme temas y demás y estamos debatiendo y me gusta me gusta porque eso es mi pasión la música urbana y bueno estábamos yo estaba hablando con Ravel Crespo uno de los oyentes de de toda la música urbana en general que le gusta todo y conversamos cosas muy interesantes y entre las cosas que conversamos hubo una que me llamó mucho mucho la atención que fue esta de que el los reggaetón en cuba está desapareciendo y realmente si el reggaetón en cuba está desapareciendo señores esta noticia yo pensé que el día que llegara a pasar no iba a ser de alegría para muchos músicos importantes en cuba hay muchos timberos es decir un grupo de música por la palabra cubana pensé que iba a ser de mucho de mucho fetecún pero realmente no porque la juventud no sustituyó su fiesta su música su música de fiesta por lo que estaba antes sino por una nueva que pienso que ya está peor porque es la evolución de la que estaba y nació en cuba el reparto señores por cada diez reparteros que se pegan sale un reggaetón intentando pegarse como la se pegan diez reparteros y sale un reggaetón intentando pegarse y con paqueo atrás y toda la cosa hay que decir que no es que eso sale ya tú sabes con manes penosa atrás no sé con la gente déjame poner la plata y tienen los recursos porque de otra forma no lo pueden hacer es increíble y salen diez reparteros más y sale otro reggaetón intentando pegarse buscando esos niños ya a otra altura pero en la calle los reparteros están mandando y por qué digo cada diez porque simplemente cuando se ve un repartero ese repartero ala a su clan ya entienden si ese repartero ala a su clan y cada repartero tiene como diez gente que canta igual que él ya entienden uno dice wow ya entienden y entonces queda tres de con eso que cada dos meses salen caras nuevas en el reparto y se pega un repartero nuevo ya entienden y yo quiero que ustedes entiendan que la música bomba como tanto la música es como una piscina si tú le cambias el agua la gente va y se baña y no le cambias el agua se pude el agua y la gente no se baña al contrario coge pete se va es lo mismo el agua de la piscina en el reparto se está cambiando constantemente porque del tiempo que se pegó bueno chivalta no se cuento chivalta ya fue el primero pero igual de esa gente o idioma no se bueno ya después de la era esta de harry lucho no que ya se usaron empezaron a hacer ya las palmas en el background entero de gripea eh harryson 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 después se pega en el negrito coquito esa gente es muy duro esa gente no está ya sabrosa después se ve el camel ahora está pegado un titico después se ve a pegar no se quien se entiende entonces el clan del camel por ejemplo el bacoco el nandibar no se quien pegado es decir cada clic en el clan ala su su piquete es un titico está pegado entonces caneca y vienen de otros muchachos mandando por ahí y entre dos meses más viene otro más a pegarse y otro más otro más y sale un solo retonero o sea que si no empiezan a aparecer caras nuevas en el reggaetón simplemente va a desaparecer como pasó en la república dominicana que el dembo se lo comió ahora mismo lo que hay ahí dos o tres gente que hacen reggaetón pero que son dembo ser igual sin contar que a nivel de américa latina hay más trapelos que reggaetoneros en estos momentos o sea que reggaeton está ahí reggaeton está ahí pero por lo menos en la isla yo veo que va en decadencia y va a decaer más porque la gente está escuchando reparto y los viejas escuelas son los que están intentando mantener el reggaeton convencional pero muchos también se han mirado para el reparto poco a poco si se hacen cuenta están haciendo reparto y en cada provincia de cuba hay 10 15 grupos reparteros que están matando igual o sea por gusto entonces hay un solo una sola gente que hace un reggaeton y muchas veces no esto no es para cuba esto es internacional si tú vives en cuba o sea que el canal reparto en cuba ahora mismo está embarcado el reparto se comió al reggaeton esa es la parte buena pensé que los aceros iban a brincar en un solo pie cuando escucharan la noticia pero realmente no tiene un enemigo peor que nació allí en las entrañas de cuba con la evolución de un género que ya estaba pegado así que imaginen ustedes tienen doble trabajo y tienen una jugueta entera haciendo eso que ya nacieron con eso y lo llevan aquí ¿me entiendes? ahora cuál es la parte la única parte que yo sí quiero puntualizar en el reparto ¿no? es obvio que todos todos géneros tienen un líder ¿no? y ellos siguen a su líder sabemos quién es el líder del reparto o vamos a dar su nombre no pero no sabes quién es el líder del reparto pero yo aquí encanta bajarla tremendo tema ya es hora ya de que poco a poco ellos vayan cada uno cogiendo su color y su estilo yo creo que sí ya lo están logrando yo creo que están ya medio yéndose por su vertiente con su color con la misma palmada pero con su color y sus cosas porque es muy importante eso que cada quien busca su color porque ya el reparto es una realidad está vamos a buscar su color para que todo esté bien todo y sabroso y sigan creciendo como género sigamos porque ya el día que yo canto voy a cantar reparto si un día voy a regalarle un tema a los seguidores de estos videos que ya hago así desde Tulia para que vean un momento de cuando a saquito ahí para estrenerme va a ser reparto uno puede venir ahora con un casco un casco un otro le gustazo está viejo ¿entiendes? pero si la parte buena ya se entiende es que cada quien busca su color pero realmente sí te interesa la cosa con el reparto porque el reggaetón veo que está bajando sale una cara del reggaetón y salen 10 repartidos sale otra carita del reggaetón y salen 10 repartidos más la cosa está mala con el reggaetón señores el reggaetón se lo está comiendo o se lo comió ya y las cosas que se pegan en Cuba al final vienen pagadas con una fuerza de madre o sea que los viejas escuelas están tirando ahí con su reggaetón ahorita van a tener que meter porque se van a quedar porque la vigencia de un artista consiste nada más y nada menos es una cosa es tu mantener aunque sea el 60% el 40% de audiencia vieja que creció contigo y entonces de ahí lograr cantar con lo que se usa audiencia nueva ¿entiendes? y estos chamaquitos que están ahora que oyen a Ortitico oyen a Bacocó oyen a Nandibá que oyen a Chocolate mismo que oyen a Chulo a coño mucha gente de esta muchos muchachos que están allá al negrito con el coquito eh no oyen no escuchan otra cosa que no se hace lo que no tenga para más ellos le dan para abajo le dan bajando como dice la canción no lo escuchan porque yo tengo primitiva primitiva que tienen 15, 14, 16 años y los estoy mirando y yo wow ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? es lo mismo ¿entiendes? no lo escuchan atención vieja escuela si quieres ganar en Cuba es con reparto si no va a tener 3 millones de dólares a una canción para que te la pongan en el medio de la fiesta porque los temas de la gente de vieja escuela por lo bueno que están y todo lo están poniendo para el principio de la fiesta para que la gente vaya llegando pero cuando se ponen picados buenos no te ponen un reggaetón te ponen el reparto para abajo más lento más suave más duro el reparto para abajo parece una canción larga así ¿entiendes? así que imaginen ustedes de que estamos hablando un lío bien serio es serio lo que está pasando con el reparto en Cuba mi gente ¿entiendes? es serio y eso lo dicen para Estados Unidos durísimo para que sepan en los hombros de esos muchachos vaya de ese género está el futuro de la música urbana cubana te digo más el sonido de la música popular bailable cubana porque la gente está bailando con eso la juventud está en la calle está bailando con eso eso es lo que quiere hoy ¿eh? y el que no se meta ahí se va a quedar sin una generación que lo escuche entonces psss déjate este mundo del fútbol no era buenísimo pero hasta allí pero para bailar coge uno más malo que tú pero que está haciendo lo que tiene que hacer así que atesor vieja escuela a ponerse para esto ya que estamos hablando de viejito de escuela y el reparto y eso bueno lamentablemente parece que el problema con el chulo y chocolate y los inmortales no se resolvió así que al parecer también me han llegado parte fuerte ¿no? me parece que me parece que el problema de los inmortales es un problema viejo con el chulo parece entonces imagínese usted ojalá todo se resolva bien y y la cosa no llegue a mayor y que poco a poco vayamos madurando y entendiendo que la música es un negocio no se la tomen a pecho es un negocio porque ya el tipo lao que tengo canterón se habla y Daliyan que yo no mal hasta hace un poco hicieron un concierto juntos ¿entiendes? así que señores no se la tomen a pecho que esto es un negocio ¿ok? así que todo está sabroso mi gente espero que todo esté bien y bueno salgan a esto de tarea este tema yo lo debatí en privado con que fue el que me hizo el planteamiento y yo es verdad que el reparto se comió el reggaetón así que lo único que le pido a los reparteros nuevos es que simplemente busquen su color para que se diferencien y también sean líderes dentro de su género porque es una realidad el reparto se comió se dejó reggaetón ya porque la otra la más linda del caso es que los productores más importantes están haciendo repartos DJ Cole hace tremendo gran reparto DJ Yudi por favor casi tengo el reparto junto con la WC Music y toda esa gente por ahí ¿es reparto lo que están haciendo? sí es un asuntas un reggaetón es más la cosa está así reparto tra y después reggaetón y también está así y además esto está malo que puede ser para las cosas esto está malísimo reparto tra y reggaetón que hola ¿entiendes? y yo contento porque realmente esa palma tiene un tremendo swing y fue una cosa que nació en Cuba ¿entiendes? yo por esa parte sí me siento muy bien contento de que el género va a seguir porque el reparto va el reparto le va a dar ahora mismo más oxígeno al género y seguirá ahí a mucha gente no le gusta pero irá cambiando ¿entiendes? y ya cuando vaya cambiando que viene el sazón como le pasó al reggaetón que el reggaetón se ha convertido en pop ahora lo hace nada más que Luis Fonsi lo hace Chayán lo hace no sé quién y el reggaetón se ha convertido en una canción romántica de punta a cabo o sea que eso también puede dar al trate que si uno se desarrolle si uno se desarrolle el reparto y se ponga fresa la gente en la calle sustituirá el reparto con otro ritmo ¿sí? porque además es la cosa cuando uno pierde la esencia de la calle la gente busca su calle porque a alguien le gusta la música de calle y la sustituye como ha pasado con el reggaetón a nivel mundial en América Latina que se convirtió un poco lo canta Shakira no sé quién así que desde que lo prostituyeron como para decirlo de alguna forma ¿no? ahora mismo el reggaetón ya ha perdido la esencia ¿entiendes? con el reparto de todo eso por gente grande de música romántica y artistas pop que cantan reggaetón en estos momentos pero le hicieron perder la esencia al género si le dieron un día más alto pero a su manera y le hicieron perder la esencia eso es un tema de debatir porque lo que pasa es que las de izquierda como ya venían artistas firmados ¿para qué va a firmar un reggaetón negro? si ya tienen un artista firmado no es también porque me hagan reggaetón pues yo lo estoy pagando y fue uno de estos muchachos de estos baladistas famosos hicieron reggaetón y poco a poco le encontraron la santo le pusieron para atrás y se pegaron y la gente en la calle ya no ya no le gusta ese onda tan fresa así tanto y se refugiaron en el trapo y salieron todos los anuel todos los amores esa gente que por favor con malas palabras tienen invadido medio mundo ¿entiendes? y son las cosas que pasaron también en Cuba ahora mismo con el reggaetón que ya el reggaetón ya está atrás ahora es repa y el día que repa se ponga fresa viene otra cosa ¿entiendes? y así es la vida pero en estos momentos los reparteros se comieron el reggaetón felicidades pensé que este día lo dijera esto los musicones concertistas y salseros iban a estar brincando en un solo pie tal y venga que no se detenga pero realmente no es así porque ahora tienen un enemigo peor que nació allá en Cuba y a la gente le encanta así que mi gente que aman eso que repartes como yo al reggaetón ya lo digo así gracias Ravel Crepo por traer la cualidad a colisión este tema en la conversación porque realmente se lleve el clavo mis redes sociales son Kit Brown Kit Brown donde quiera Kit Brown y menos en Instagram que es Kit Brown 01 pueden seguirme me escriben me dan temas y demás y entonces vamos debatiendo y vamos jugadorando la casa ok mi salud y mi respeto para todos salud para el reparto se les quiere gratis y estamos digo el que sabe el reggaetón sabe lo que yo estoy hablando vamos allá vamos allá